Oye, ¿y cuántos años tú tienes? 84, cumplidos. Cumplidos, mira para allá. Y mirando para atrás, ¿qué tú hubieses hecho diferente? Yo. Ajá, si algo. Yo hubiese sido diferente. Es que yo fui a... Yo me hice una vez estudiar, pero realmente no lo pude hacer. ¿No lo pude hacer? Pero yo, si hubiese podido estudiar, no me hubiese casado tan joven. ¿Sí, a qué edad te casaste? A mi 19. Oh, wow. Yo digo que me he graduado desde cuartos años, lo hice. Pero si hubiese, te digo, si hubiese podido estudiar, mi novio de estudio era primero el novio que yo tenía. El novio que fue mi esposa. Ajá, sí. ¿Y qué hubieses estudiado? Bueno, a mí me gustaba mucho secretaria. Ajá, administrativo, bregar con la maquinilla, archivar. Y me gusta mucho la matemática y todas esas cosas. Ah, tú eres buena en matemáticas, ¿verdad? Sí. Me gusta mucho la matemática. Una anécdota que tengo tuya es que cuando vendías Avon, tú sacabas todas las cuentas de lo que te debían y lo que tú ibas tenías que dar. Y tú siempre sacabas todas las cuentas a mano. Tú no sabías calculadora. No. Tú cogías un papelito y lo hacías a mano. Yo siempre todo lo hago con mimento. Ajá. No, no, no. No estoy ahorita con lo moderno. Con lo moderno. Ajá, ajá. Con lo moderno. Ajá. Pues lo único que yo haría sería comprarme otra motora, poder dar la forma de tener otra motora como lo hacía antes. Ajá, tú tenías motora. Sí. ¿Y qué te gustaba de la motora? Cuando corrías motora, ¿cómo te sentías? Ah, me sentía muy contento. Te sentías feliz. Muy libre. ¿Como libre? Como libre, sí. Una pregunta. Ya que tú tienes bisnietos, ¿cuál es el consejo que tú le puedes dar a ellos para vivir una vida feliz y satisfactoria? Una vida que ellos se sientan que como que lograron algo. Bueno, lo primero que yo le hago es que estudien. Que estudien y que segan unos profesionales si pueden llegar a lo máximo que ellos deseen llegar, que quieran. Ajá. Y que busquen una jovencita honesta. Que no tenga vicio. Ajá. No tenga vicio. Si le gusta cantar y bailar, pues, si ella no pertenece a ninguna religión, que quiera, eso, bailar, pero no bailar, irse a bailar a los bailes ni nada. Lo primero es que esté con él. Ajá. Sí, con él. ¿Sí? Ajá. Y que siempre estén juntos y que se lleven bien. Y te voy a desnudar de qué hacer. Entonces, tú eres un ser bien honesto y no faltarle el respeto buscando mujeres en la calle. Ajá. Porque eso es lo peor que se le puede hacer a una mujer. Lo que nunca se olvida. ¿Ok? Ok. Eso es todo lo que yo puedo decirle. Y que quiera a su familia. Y que quiera a sus hijos mucho. Y a su madre y a su padre. Bueno, a mis nietos yo les diría que se les conté lo mejor que ellos puedan. Que siempre sigan igualmente de la forma que actúan ahora, en estos tiempos. Y que se cuiden. ¿Tu comida favorita? Ay, me cambié la fe. Ay, yo no tengo... No podría decirte. Me gustan mucho los pasteles. Ah, qué rico. Sí, me gustan los pasteles. El arroyo y lichuelas. Pero favoritismo así, en verdad, que no tengo. Ok. Cuando voy a comer fuera, me gusta comer donde hay. El arroyo y el cangrejo. Ay, eso es rico. Sí, es riquísimo. Y con tostones o con guineo, con plátanos moridos. Oye, cuando tú comes tostones, ¿con mayo ketchup o sin mayo ketchup? ¿Tostones? Ajá. No. No me los como con mayo. Me los como así. Solito. O sea, que te los disfrutas completito. Así cuando están bien crunchy. Sí. No me gustan... Nada que me le quite el sabor a lo que yo no estoy comiendo. Ok. La caldera favorita a mí es chuletón. Chuletón. Con papas. O... Asada. O plátano. O plátano. ¿Y la papá, cómo te gusta? Majada, asada, frita. No, la papá siempre ha sido lo que me ha comido. Se ha escuchado. Ah, ok. Oye, ¿tú aprendiste a cocinar? Jamás es la vida. Jamás. Aprendí a comer, pero a cocinar. Ajá. Yo siempre estaba con mi hermana. Ajá. Y con ella y el nene, pues... Yo con mi sobrino. Que paz descanse. Y siempre estábamos con mi hermana. Ayudándole a ella, porque el esfuerzo era... Era soldado. Y siempre ella estaba sola con cuatro varones. Entonces, pues allí cerca vivía una señora que tenía dos, sí, tres hijos. Una... Dos varones. De los tres hijos eran dos varones. Pero uno de ellos, pues, nos gustaba. Ajá. Nos gustaba. Pero yo no me atrevía... Yo no tenía miedo a mi familia. ¿Sí? Y pues así, pues, nos miraba y nos miraba y nos miraba. Pero hasta que... Que cuando me gradué de cuarto... Me gradué de noveno grado. De noveno grado. Pues entonces empezó a ir a mi casa. Me gradué de cuarto año. Al día que no podía estudiar, pues me propuso matrimonio. Y nos casamos. Y volamos hacia Estados Unidos. La casa de mi hermana. Allí entonces estuvimos trabajando un poco. Y este... Tuvimos siete años allá. Después vivimos. Después tuve muchos problemas con... Con mi... ¿Hermana? No, con mi hermana no. Con quien yo me casé. Ah, ya. Ok. Sí, con quien yo me casé. Y desde entonces, pues... Estoy... Estoy... Esperando... Lo que yo quiera. Pero... No pienso en otro hombre. No tengo que no pienso. Porque con... Es suficiente con el que tuve. Y con un hermano que tengo aquí cerca. Y te pregunto. O sea, que ustedes estuvieron como de novio desde noveno grado como hasta grado doce. Tres años. Tres años. Ah, ajá. Tres años estuvimos. Pero antes de los tres años, tuvimos como tres años ya que nos conocíamos. Ajá. Y él pasaba por mi casa y eso. Nos veíamos en la escuela. Pero... Pero de que estuviera ya en mi casa, tres años. Tres años. Ok. Y entonces, ¿te casas cuando tienes diecinueve años? ¿Y a qué edad entonces tienes tu primer hijo? A los veintiuno. A los veintiuno. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo tres. Ok. Tengo tres. Dos... Dos... Dos hembras y un varón. Y gracias al Señor, pues, han salido muy buenos mis tres hijos. Ajá. Mis tres hijos han sido muy buenos y muy consecuentes con su familia. Gracias a Dios. Que hiciste un buen trabajo criando a esos muchachos. Sí, no. Yo así me bendigo mucho con preso de abajo. Y le dudo de ir a hacer también a mi ex, porque, pues, también tiene esos... El padre de ellos también. Exacto. Y en la crianza tuvo parque. Seguro que sí. Ajá. Eso es todo. Pero... Me siento bien como estoy. ¡Gracias!